Ella, en el mundo ha existido muchas maravillas, pero ante mis ojos no hay una más grande que usted. Maravillosa es su mirada y maravillosa es su ser, de parte de Alcangri y de la Ghetto. Nemo, esta es la revolución. Hoy quiero llevarte, poco a poco a ser de mi mujer, mujer, lento hasta el amanecer. Quiero llenarte de mucha pasión y querer, y vas a ser, llévalo en mi beso para que no vaya bien. Mujer, 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 acercame. Yo me acuerdo como si fuera ayer, la primera vez que te vi fue algo increíble. Una sensación demasiado terrible dentro de mi corazón, como si fuera una explosión. Sentí impacto de tu mirada, que me pasaba, algo raro me pasaba. Yo nunca imaginaba que este día a mí me llegaría el amor a primera vista. No necesito una solquilla para ser mi mujer, solamente tienes que ser fiel y creer en mí. Sabes que yo nunca te fallaré, siempre te amaré, porque nuestro amor es flexible, incomprensible, es destructible, es como la droga que nunca se va a acabar. Y en mi corazón, nena, siempre tú vas a estar, y para mí esa es la mejor jornada. Yo quiero llevarte, poco a poco va a ser, tengo mujer, mujer, lento hasta el amanecer. Quiero llenarte de mucha pasión y querer, y vas a ser, llévalo en mi desaparecer. Si tú te miras pa' atrás, tú me miras, yo creo que es hora de que te hagas mía. Llevo el momento de comprir tu satracia, y hacerte cosas que tu gato no te hacía. Mientras te pegas pa' atrás, yo me juego, con mucha cara a acariciar tu pelo. Llezo tu boca con sabor a caramelo, en la noche te pienso, Mike, que me llamo. No estés conmigo, Mike, que yo no tengo prisa. Si hoy te la avisa, como tu piel suaviza, hay algo en tu mirada que me hechiza. Quizá cuando te toco mi pesquisa. Si hoy te canto es pa' quiero llevarte, poco a poco va a ser, mujer, mujer, lento hasta el amanecer. Quiero llenarte de mucha pasión y querer, y vas a ser, llévalo en mi desaparecer. Suenme un poquito el micro a suono. Ella, desde hace tiempo este género estaba esperando una revolución. Memo, Arcangel y De La Guetta se hacen partícipes de la tuya presente, ok. Directamente desde la factoría del flow, el callejón. Ajá, la verdad. Esto es una evolución distinta, favela, de lo que es Baby Records. Sosa, acá en el pack de La Guetta. Ok, yeah. Brrr, no, 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 no. Brrr, no, 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 no. ¿Por qué no todas las compañías se pueden llamar flow si no lo tienen pa'? Brrr, no, 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 Gracias.